La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Bueno, señores, bienvenidos. Llegó el esperado momento y es más que un honor, un gusto poder estar con todos ustedes en esta nueva oportunidad de encontrarnos en un sábado donde nos reúne un motivo en común y es la figura del doctor José Gregorio Hernández. Pero antes de eso quisiera, por supuesto, que dar el agradecimiento, mi admiración y en nombre de todas las personas a quienes a León los ha llegado a través de su mano, a través de todo el voluntariado que en el mundo entero se une para trabajar en pro de tanta gente que lo necesita, sobre todo nuestros hermanos venezolanos en esta situación de tanta precariedad, pero que a la vez permite que desde la fe, desde la esperanza y desde la unión de todos ustedes, cada uno de sus esfuerzos y medicamentos llegue hasta ellos. Es importante que las personas que no conocen todas las actividades que realizan a León los tengan a partir de este momento la oportunidad de buscar información sobre esa gran labor y cada vez que ustedes vean ese logo, que vean lo que está haciendo, puedan ustedes también entonces dedicarse a aportar, no solamente con su tiempo, sino con todo lo que ustedes consideran que pueda ser de gran aporte para toda la comunidad que lo necesite. Así que, Eduardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Joana, que siempre está detrás de estas iniciativas, a Joana, a todos los que ustedes que conozco de alguna manera u otra de forma indirecta. Yo soy igual Kiria Marín y como periodista venezolana, ahora viviendo en los Estados Unidos, realmente me honra poder ser el hilo conductor de esta conversación que en el día de hoy vamos a tener sobre la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández para ir conociendo cada vez más por qué es tan especial y qué pasó antes de que su figura trascendiera y llegara al punto que estamos esperando, ya la fecha definitiva de este camino hacia los altares de su canonización. Entonces, hoy tenemos un invitado muy, muy especial a quien vamos a presentar de inmediato, pero también agradecer a la Orden Franciscana Seglar y a la Comunidad Católica de Venezuela en Italia, quienes forman parte de todo este equipo humano que estamos al servicio de Dios y al servicio de todas las iniciativas que nos llevan hasta donde nos necesitan. Y quiero hablarles de Alfredo Gómez Bolívar porque Alfredo Gómez es una persona que se unió en el anterior webinar cuando estuvimos hablando sobre por qué era tan importante la relación que se hacía entre el trabajo de Alion Luz y lo que significaba la filosofía de vida que la predicaba con el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández. Y Alfredo Gómez se sumó a esa conversación y como gran autor, biógrafo y persona dedicada a conocer la vida de José Gregorio, hoy está aquí con nosotros para contarnos cosas que estoy segura que la mayoría de nosotros sabemos por pedacitos y que él va a ponerle forma a través de una historia, un recuento cronológico para el cual seguro estamos que nos va a faltar tiempo, pero que él se va a encargar de presentarnos desde que era un niño prácticamente hasta sus últimos días, hasta la predicción que él hizo de su muerte, toda esa historia que nos va a enriquecer como personas y para seguir entendiendo más el fenómeno de lo que es José Gregorio Hernández. Alfredo, bienvenido. Este es el momento en que te cedemos la palabra para que nos acompañes y yo voy a tener son esas intervenciones para irte llevando de la mano de la historia que queremos conocer en el día de hoy del doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido, Alfredo. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Me di cuenta al principio que se daban las buenas noches, pero por menos aquí en Caracas son las 3 y 30 de la tarde. Todavía no hemos entrado en la noche de hoy. Y sí, desde hace más de 35 años yo he estado estudiando la vida del doctor José Gregorio Hernández como un hobby. Me gustaba y sin querer pues me fui coleccionando biografía, sabiendo más de su vida, trabajo, etcétera. Hasta que mi esposa y yo en el 2015 hicimos un libro en base a la cantidad de datos geográficos que tenemos de este personaje tan maravilloso y tan bueno que ha nacido en esta patria. Él nació en el año de 1864. Sus padres fueron Pedro Benigno María Hernández y su mamá Josef Antonia Cisneros Mancilla. De ese matrimonio fueron siete hijos. El primero fue una niña que murió desafortunadamente a los nueve meses de nacida. y luego vino José Gregorio y cinco hermanitos más. O sea, que el primer matrimonio fueron siete hermanos. Digo primer matrimonio porque el papá de José Gregorio Hernández se volvió a casar a los cuatro años después que enviudó la mamá de José Gregorio muere cuando él tiene ocho años. Vamos a contar una anécdota de esto y cómo vivió en parte ese momento tan triste José Gregorio. Cuando muere su mamá, como lo dije ya antes, él tenía ocho años de edad y en su casa trabajaba una señora de servicio. Si notaba la señora casi a las cinco, seis de la tarde o antes, un poquito antes, él sí salía sigilosamente de su casa y la muchacha de servicio lo observaba y al rato regresaba. Este... Un día ella se decide a seguirlo y lo sigue pero que él no se diera cuenta de una manera a distancia hasta que él llega hasta una iglesia, la iglesia del pueblo y se mete y ella lo está observando desde lejos y se acerca, se mete a la iglesia y lo consigue a él arrodillado orando a la Virgen y en ese momento ella no le queda otra cosa sino acercarse y arrodillarse al lado de él. Al final, cuando sale, le dice este... Y bueno, y eso que te vienes a esta hora a rezar aquí es que a esta hora es que extraño más a mi mamá y entonces le pido y pienso que estoy seguro que en el cielo ella me está viendo y me está cuidando. Bueno, esa es una pequeñita historia de José Gregorio que él hacía de niño. Él extrañó extrañó mucho a su madre. Un niño de 8 años ya pueden ver que a cualquiera pues que se nos muere nuestra madre sufrimos mucho y en el caso de él también sufrió bastante. Luego, entonces, él hace su primaria ahí en Isnotú y el profesor que le da clase era un marino mercante que había quedado era de... era del Zulia y él se llamaba Pedro Celestino Sánchez, ese profesor que él tuvo de primaria. Él se da cuenta que el niño es muy inteligente. el niño es bastante inteligente y cuando José Gregorio actuaba, interactuaba en las clases, él sí se daba cuenta que preguntaba mucho y él cuando termina pues digamos el sexto grado le dice le dice el profesor a su papá mira, ese niño hay que mandarlo para Caracas porque es un niño muy inteligente y seguramente va a tener una carrera muy brillante y así lo hace el papá, el papá lo manda a Caracas con dos amigos y lo manda a estudiar a un colegio privado llamado el Colegio Villegas. El Colegio Villegas estaba regentado por el doctor Guillermo Tell Villegas y su esposa Pepita Peroso de Villegas. Cuando llega José Gregorio al colegio ese es un viaje pues bastante largo de Innotu en aquella época hasta la ciudad de Caracas tenían que bajar al lago de Maracaibo ahí agarrabas un barquito se embarcaban en Maracaibo en un vaporcito el vapor pasaba por Curazado después llegaba a Puerto Cabello de Puerto Cabello llegaba después a La Guaira y subían en bestia caballos o burros hasta la ciudad de Caracas por el camino de los españoles que es un camino que va pegado al Ávila. Bueno, cuando llega al colegio el profesor el doctor Guillermo Tell Villegas lo interroga y le dice bueno ¿qué tal? ¿qué vienes entonces a hacer aquí a Caracas a este colegio? y él le responde bueno profesor vengo a estudiar a ser un hombre de bien pero lo más importante es que quiero y voy a ser un buen cristiano y lo demostró toda su vida esa es una pequeñita anécdota que él tiene al llegar al colegio bueno dentro del colegio pues como era de esperar fue un alumno brillante se ganó varias medallas inclusive el el doctor Villegas lo le da un cargo para que se encargue de la conducta de sus compañeros y bueno tiene por ahí algunas cosas algunos propiesos algunas cosas que no le salen no le salen no es que no le salen bien es que él tenía la tarea de acusar a aquellos compañeros que se portaran mal eso era ese era su trabajo en ese momento y entonces hubo un muchacho al cual él observó que se había comportado mal y lo reporta cuando este muchacho se entera que era bastante por medio y más grande que él más alto y todo entonces dice bueno me las va a pagar y lo estaba esperando encontrarlo para darle su paliza porque lo había lo había lo había acusado y José Gregorio cuando el muchacho se le acerca y le dice ajá tú fuiste el que me acusaste ya vas a ver lo que te voy a hacer y cuando el muchacho lo va a agarrar José Gregorio lo agarra a él y lo tira contra el suelo y lo domina de dónde salió esa fuerza para que a él no le hiciera ningún daño todo el colegio se extrañó y dijo cúchale sabes que fulanito quería darle unos golpes a José Gregorio y pasó lo contrario no le hizo ningún daño y más bien él salió entonces esa es una de las anécdotas también de José Gregorio desde ese momento toda la comunidad estudiantil lo respetó y siempre estaban pendientes de portarse bien cuando lo veían a él para que no los anotara etcétera etcétera Alfredo una pregunta tú tienes unas etapas bien bien marcadas acerca de todo lo que has estudiado cuando tú empiezas a estudiar ese José Gregorio niño adolescente y todo eso cómo cómo hiciste tú para llegar a conseguir una información de ese tipo y por qué te llamó la atención que notaste tú como como una especie de patrón o de señal que nos dijera que José Gregorio siempre iba a estar creciendo hacia ser una figura importante háblanos un poco acerca de esa parte de búsqueda tuya bueno muy buena tu pregunta así la aclaro para todos los que nos están viendo en este momento hay varios libros y sobre todo los libros de su familia pero sin embargo hay otros por ejemplo si me permite te enseño uno de ellos de este libro se puede ver fue escrito por la doctora María Eloisa Álvarez de Real en el año de 1988 aquí hay bastantes anécdotas de José Gregorio de las cuales son muy interesantes y que yo he tocado algunas de ellas en este momento salen de este libro ¿cómo se llama? porque no se ve el título se llama José Gregorio Hernández su vida y obra ok ahora sí perfecto bueno ese es uno de los tantos yo tengo bastantes no es el único que tengo dos pero de ahí hay buenas buenas anécdotas y las otras que voy a seguir contando ya nacen prácticamente de un sobrino de él llamado Ernesto Hernández diseño que escribió muchas cosas de su tío y que vamos yo voy a contar algunas de ellas o sea que las fuentes son muy buenas y considero pues que debo compartirlas con ustedes porque hay cosas que las personas no saben y en ese aspecto tienes razón generalmente generalmente ojo no estoy diciendo todas las personas ni menos de las que están aquí casi siempre uno le pregunta a las personas mira que conoces tú de José Gregorio bueno si yo conozco de José Gregorio que conoce bueno que fue un gran médico que fue profesor universitario que hacía su medicina y hacía muchas obras de caridad y que más y viene un silencio total la gente no sabe más nada de José Gregorio hasta ahí es lamentable pero es verdad hay mucha gente que no conoce a José Gregorio y lo que conoce es muy poco bueno vamos a seguir si no te importa para claro claro por favor para seguir entonces bueno la esposa del del doctor Villegas el que era el regente del colegio Villegas le toma mucho cariño porque José Gregorio a esa edad se hacía querer era un niño muy educado etcétera y entonces ella se lo llevaba y lo visitaba visitaba sus amistades y se hacía acompañar con José Gregorio y y él bueno encantado porque los los dueños del colegio le agarraron mucho afecto por precisamente por eso por ser un muchachito muy educado muy estudioso y muy responsable bueno vamos a contarles una anécdota de esta anécdota bueno esa es una foto que ven ahí es cuando él lo a él le dan el sacramento de la confirmación a los tres años de edad muchas personas dirán bueno pero por qué a José Gregorio lo le van a lo van a confirmar a esa edad bueno en aquella época era problemático que el obispo visitara afuera a los lugares y cuando él llegaba a un lugar que le quedaba bien apartado entonces él aprovechaba y entonces daba pues los los sacramentos en este caso la la confirmación y a José Gregorio se le hace a esa tan temprana edad después él sí hace su primera comunión a los ocho años pero la confirmación se la hace a los tres años ahí lo hemos vestido de marinerito con en ese momento bueno vamos a seguir entonces aquí hablando de lo siguiente cuando él llega cuando llega pues y culmina su sexto grado lo mandan a Caracas como lo dije ya antes y entra al colegio Villegas ahí se le gana medallas y se gradúa de bachiller en el año de 1882 ¿verdad? sale de allá y no tú a los 12 años y se gradúa a los 17 de bachiller en humanidades en esa época bachiller luego de eso él entra por supuesto a la universidad central y al entrar a la universidad él tiene unos pasa unos días pues un tiempo todavía en el colegio hasta que él llega a una pensión y ahí se aloja él este en la universidad también pues fue una persona muy destacada muy estudioso un momento en que se enferma que pierde unos días de clase pero se recupera y continúa su estudio hasta que se gradúa en 1888 en la en los hobbies de José Gregorio por lo general eran eran bien definidos por decirlo así a él le encantaba primero leer muchas libros de religión en su mesita de noche tenía él este dos libros uno de ellos era de santa teresa de ávila y otro era también el kentis que era la vida de jesucristo eran sus libros de mesita de noche y él encantaba pues eso también tocaba al piano como ya le habíamos dicho antes en el colegio villegas él empezó a recibir sus clases de piano hasta llegar a ser un buen pianista hay una anécdota de él tocando el piano que él el músico y compositor del alma llanera Pedro Elías Gutiérrez caminando por la pastora pasa por frente de la casa de José Gregorio donde José Gregorio vivía y oye que una persona está tocando piano y está tocando precisamente el alma llanera el 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 maestro Pedro Elías Gutiérrez se acerca a la puerta donde vivía José Gregorio y ve que esas puertas de antes para las personas que no conocen las casas tenían dos puertas por decirlo así una que daba a la calle y otra que al abrir la puerta había un pasillo y luego había otra puertica donde uno entraba a la calle o sea eran dos puertas para entrar la puerta de la calle estaba abierta y el y el maestro se queda oyendo la interpretación de José Gregorio del alma llanera cuando termina de tocar el alma llanera el maestro Pedro Díaz Gutiérrez toca la puerta y abre José Gregorio y él no ve claro lo conocía pero no se conocían si sabía José Gregorio quién era pero no no eran no se habían presentado entonces le dice José le dice maestro usted es el que estaba tocando piano en este momento ahí entonces le dice bueno el que estaba tocando piano dice José eso no es tan importante lo importante es de quién es esa obra de la cual yo estoy tocando y esa obra le pertenece a usted entonces él le dice mira está bien pero lo más importante para mí ahorita es que quién es el que está tocando el piano entonces él le dice sí soy yo bueno usted lo ha hecho muy bien y así dicen que se conocieron el maestro con Petrolerías Gutiérrez y José Gregorio Hernández una de las anas de Alfredo creo que ya está sonando de fondo el piano que Joana está colocando para que tengamos esa referencia no sé si otra canción que José Gregorio tocaba y si no sé si algunos ya la están estudiando la están oyendo a ver si la conocen y saben cómo se llama no sé y Cuéntanos de esto, Alfredo. Bueno, esa es una pieza, su nombre es La dulzura de tu rostro y la compuso Ramón Delgado Esteves. A José Gregorio le encantaba tocarla y se la quería compartir a ustedes también. Una de las que tocaba mucho, había un compositor norteamericano que también de ese compositor tocaba muchas piezas. Bueno, vamos a seguir adelante, porque si no, no hay el tiempo y no vamos a tener oportunidad de decir tantas cosas de José Gregorio. Bueno, él llega a la universidad, se dauda de médico en el año de 1888. Tenía 23 años cuando se gradúa. Pasa unos días todavía en Caracas, pero se va a ir, lo tuvo otra vez, a ejercer la medicina allí en Los Ángeles. Él le había prometido a su papá que iba a ejercer allá un tiempo. Allá pasan muchas cosas, le pasan muchas cosas, tiene unas experiencias y tiene muchas anécdotas ahí, pero no las vamos a contar todas, vamos a contar algunas nada más. En el viaje de ida de Caracas a Isnotú, por supuesto se hacía por el Caribe, hacíamos por el mar. Bajaban a la Guaira otra vez, agarraban un buque, ese buque iba primero a Puerto Cabello, después a Puerto Cabello, iba a Curazao, en Curazao, pernotaban, ahí se bajaban y pasaban el día y salían al día siguiente. En Curazao hay una anécdota interesante que es la siguiente. Cuando llega, él estaba recién graduado, llega y visita el hospital, conoce a un médico ahí y también conoce a una enfermera. Y él se admira de la labor de la enfermera, él le cuenta esto que le estoy diciendo, se lo escribe en una carta a su amigo Santos Aníbal Dominici, y de ahí, por eso lo sabemos. Y le dice que esa enfermera se le veía con qué amor, con qué pasión, con qué dulzura atendía a los pacientes. Y él decía, para mí es una santa y me daban ganas de arrodillarme y venerarme, como si ya lo fuera. Entonces, esas cositas que le pasaban en la ida, él también le escribe, le dice a su amigo Santos Aníbal que le estaba muy agradecido porque le había dado unos consejos para el mareo, porque sufría de mareo cuando agarraban esos buques en aquella época. Y entonces, se sentía mal, pero el amigo de él, Santos Aníbal, le había dado unos consejos para evitar el mareo. Bueno, llega ahí a Maracaibo, ahí pasa unos días, hay casa de unos amigos, va a una fiesta y después cruza el lago hacia el sur y sube y llega entonces a Innotu. Cuando llegue en Innotu consigue a toda su familia bien, con excepción de su papá. Su papá estaba un poquito delicado de salud y él se lo hace saber también en esas cartas al doctor Santos Aníbal Dominici. Bueno, ejerce la medicina ahí, pero no le va bien. Desafortunadamente a José Gregorio no le va bien ejerciendo la medicina en Innotu, porque no solamente la ejercen en Innotu, va a otros lugares de allá de los Andes para ejercer la medicina, pero no le va bien. Le gustaba mucho Boconó, quería quedarse en Boconó. Y en Boconó solamente había dos médicos, él sería el tercero. ¿Por qué le cuento este caso específico de Boconó? Ya le voy a decir por qué. Los médicos de ahí lo vieron como un competidor, alguien que podía entonces restarle clientela a ellos. Y más preparado que ellos estaban, porque José Gregorio estaba recién graduado, tenía conocimientos más actualizados, más frescos. Y entonces esos dos médicos estaban en el poder, eran del poder también de ellos. Y lo querían meter preso, para matarlo preso a Caracas. Él se entera de eso, y antes de que eso ocurriera, él sale huyendo de los Andes y se va a oriente. En las costas de Carúpano, el barquito donde va, naufraga. Y tuvieron que ayudarlo unos marineros de allá, y lo logran salvar sin ningún problema. Está ahí unos días, y luego regresa, decide regresarse a Caracas. En Caracas, un médico que fue profesor de él, llamado Calixto González, lo recomienda al gobierno de esa época, que era el Rojas Paul, y le consiguen una beca para ir a estudiar a Francia. Y por otra cosa también importante, se estaba construyendo el Hospital Vargas, y el Hospital Vargas necesitaba de personal calificado. Y los conocimientos en la medicina de aquella época, donde más estaban adelantados, era precisamente en Francia. Ahí en Francia, entonces, el gobierno le da una beca y se va para allá. O sea, estando allá en Francia, pues, llega a hacer unos estudios de bacteriología, fisiología, de varias materias que aquí no se daban, por decirlo así, y había que ponerse al día. Era buscar las enfermedades utilizando, en otras palabras, el microscopio. Ese mundo micro, que no es el macro que nosotros vemos, sino ese mundo en el cual, por ahora, aún, pues, estamos sufriendo de ese tipo de enfermedades que no la vemos, no vemos quién la produce, pero ahí está. En ese caso, José Gregorio estudia y se gradúa allá con honores. Entonces, incluso, uno de sus profesores, el profesor Strauss, le da una medalla, porque lo consideró el mejor alumno de posgrado. Cuando él le da la medalla, él le dice, agradezco, doctor, la medalla que me ha colocado en mi pecho. Prometo que todos los conocimientos que he adquirido en esta santa sala, los utilizaré para el bien de mis semejantes. Muchas gracias. Bueno, y así lo hizo. Esos conocimientos los impartió toda su vida. Estando allá, también tiene una anécdota, porque consigue a venezolanos. Y se estaba celebrando en 1888, el 5 de julio. Los venezolanos deciden celebrar el 5 de julio, el día de la independencia. Y se reúnen. Pero esos compañeros, entre ellos estaba Razzetti y otros más, otros médicos que también estaban, que son contemporáneos, que estaban haciendo curso en Francia. Allí le tienden una trampa. ¿Qué trampa era esa? Entonces, veían que José Gregorio, él se había comprado un violín, porque en ese año también estaba Francia, específicamente en París. Entonces, se había inaugurado, pues, la Torre Eiffel. Y se podría decir que entre las personas, los venezolanos, que vieron por primera vez la Torre Eiffel, podríamos decir que entre esos estados cerebrales. Y se compró un violín ahí, que había ganado un premio en la exposición. Esa exposición mundial de París, hubo también, por motivo, por los 100 años de la Revolución Francesa. Se estaba conmemorando. Y entonces, en base a eso, pues, se compra su violín y todo, pero él no compartía, sino lo que hacía ir a estudiar. Se compra el violín y en el hotel practicaba con su violín. Y tenía muy poca vida social. Lo que a él le gustaba era ir a la universidad, estudiar, aprender, a tal punto que, bueno, él escribe al presidente porque él quería, entonces, que le dieran los medios para comprar un laboratorio que se iba a montar en Caracas, que así se cumplió. Pero volviendo a la anécdota, lo engañan y cuando él va a la fiesta que le tienen preparada para la conmemoración del 5 de julio, no era así. Le habían contratado una muchacha de vida alegre para que lo sedujera. Y lo dejaron solo. Entonces, al rato regresan los amigos a ver qué había pasado y la muchacha estaba llorando. Y le dice, ustedes son unas personas muy malas. Ustedes me han dejado con un santo. Estoy llorando, pero me estoy dando cuenta del error que yo estoy cometiendo. Y él me lo ha hecho ver. José Gregorio se enojó con ellos. Pero después eso lo olvidó. Bueno, eso fue, eso es una de tantas anécdotas de José Gregorio que hay. Pero vamos a seguir porque si no, nos va a dar la hora. Pero una pregunta, fíjate, en este punto aprovecho para hacerte dos consultas. Una acerca, y que se une un poco con lo que estás narrando ahora, nos preguntan de nuestros asistentes, que porque él estudió medicina y no otra carrera, hubo en algún momento alguna carrera en que él pensara estudiar. Y a nivel afectivo, José Gregorio se enamoró alguna vez, se le conocen mujeres que hayan marcado su vida. ¿Qué pensaba él acerca de las relaciones en pareja? O sea, ¿qué has podido tú encontrar de información en esos dos puntos? Bueno, la primera pregunta que me haces es, repite por favor, que la primera me dijiste. Sí, que te preguntaba si él siempre quiso estudiar medicina. Ah, ok, ya, 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 muy bien. Bueno, no, él no quería estudiar medicina originalmente, él quería estudiar Derecho. Pero su papá lo aconsejó y le dijo que si estudiaba medicina era mejor y así podía ayudar más a las personas. Y él como buen hijo le hizo caso a su padre y así entonces él decidió estudiar medicina. Con respecto a que si José Gregorio tuvo novia, pues sí, no novia, pero tuvo muchas amigas y que lo querían y muchas amigas a la cual él también le tenía gran afecto. En una carta que le hace Santos Aníbal Dominic. Él le responde a Santos Aníbal Derecho diciéndole, no me has dicho nada de las niñas, Elizondo. Ellas tú sabes que le tengo en alta estima y tú sabes muy bien que es mi punto débil. O sea, él tiene esas líneas reclamándole a su amigo que no le ha contado nada de estas muchachas a las cuales él le gustaba y eran sus amigas. También hay otras cosas más que te voy a contar. Él tenía una amiga ya mucho más grande, mucho más o menos a esa edad de la foto que ves ahí. Ese fue en 1917. En realidad eso es una ampliación porque las fotos originales miden aproximadamente lo que mide una cédula de la identidad nuestra. Los venezolanos que nos están viendo saben de qué tamaño es la cédula nuestra y más o menos la foto original tiene ese tamaño. Luego él le dice a su hermano que le haga una ampliación a esa foto y la manda a un laboratorio aquí en Caracas y hace esa ampliación que ustedes están viendo ahí. Bueno, volviendo al cuento este de la amiga de apellido Ceballos, él estando ahí precisamente en Nueva York, le manda esa foto y le dice lo siguiente. Le dice, amiga, no sabes qué trabajo tan grande ha hecho el fotógrafo para tomarme esa foto. Imagínate, la cámara, el lente se rompió como tres veces cuando esa figura tan deforme atravesaba y se empeñía en la imagen. Bueno, eso es para nosotros los hombres. A veces nos gusta hacerle chiste a las chicas que nos gustan para que se rían, pues para hacer simpático uno. Y en ese escrito José Gregorio es lo que trata de hacer con ella, con esa señorita de apellido Ceballos, de la cual sufrió mucho y ayudó mucho cuando él muere. Ella trabajó y ayudó, inclusive atendió a los periodistas, inclusive entregó esa foto a los periodistas y también la otra que sale, el más joven, que está de 1917 cuando estaba estudiando en París. O sea, disculpa Alfredo, de las fotografías que podemos ver de José Gregorio, tampoco es que sean muchas. Tú tienes aquí una selección que nos ha acompañado mostrándolas. Hay muchos más que no sepamos, que no son tan públicas. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese archivo histórico? Porque realmente poder tener la posibilidad de ver la fotografía de un ser tan especial como José Gregorio no es tan fácil. Sí, de José Gregorio, solamente fotos auténticas y verídicas de José Gregorio no pasan de siete. De siete fotos. Son muy pocas las que se tienen de él. Y desafortunadamente, pues, a veces algunas que han colocado son fotos falsas, como por ejemplo, hay una donde él aparece en un caballo. Esa no es José Gregorio porque esa es una foto cuando se hizo una película acerca de él. Y también hay otra donde él aparece en el Hospital Vargas, ¿verdad? Con una enfermera al lado atendiendo a un enfermo. Y no es tampoco José Gregorio. Era una novela que pasaban en Radio Caracas Televisión. Américo Montero era el actor y la primera que ha puesto al lado, esa misma, es Susana Dwyne. Esa es Américo Montero y esta mujer tan bella que ven ahí al lado es Susana Dwyne. Un fundo. Y este, él, este, no, claro, él estuvo y ese sitio de donde tomaron la foto es correcto, es en el Hospital Vargas, pero no es José Gregorio Hernández. O sea que podemos resumir que realmente de imágenes de él nos sobran dedos de él, las dos manos, para decir que son fotografías reales de José Gregorio Hernández. Eso es correcto, así mismo es. Sí. Bueno, bueno, entonces él ya cuando llega de allá de Francia, porque al terminar en el año de 1889, entonces él llega y estando en Francia también va a Alemania, pero solamente fue porque tenía que comprar los instrumentos, algunos instrumentos para lo que él quería hacer aquí, que era montar el laboratorio. Y precisamente lo hizo. Montó un laboratorio de fisiología experimental y lo hizo en la Universidad Central de Venezuela. Luego, hay anécdota de profesor, como él como profesor. Les voy a contar, son muchas, pero voy a contar algunas. Él era un amante de la puntualidad. Él le encantaba llegar a su clase a la hora, como buen profesor irresponsable que era. Un día, él se le hizo, él se le hizo un poco tarde, pero estaba nublado y salió y no se llevó el paraguas. Y le cayó un palo de agua y llegó empapado a la clase. Ni siquiera se cambió de camisa, nada. Continuó su clase como si no hubiera pasado nada. El que cuenta esto, este, esta anécdota, era un alumno de él en ese momento y dice, llegó como un pollo mojado. El que cuenta el anécdota. Bueno, también hay otras anécdotas ahí de, de, como, como, digamos, como médico, como, como persona. Hay una que me gusta mucho. Una viejita se le acerca y le dice, José Gregorio, en verdad, doctor, usted, yo lo admiro, porque usted es profesor universitario, tiene tiempo para dar clases, va a visitar a los enfermos, también tiene su consulta en su casa y de ahí también va a la iglesia todos los días a orar. Entonces le dice él, mire, usted también lo puede hacer, porque ella dice, con todas esas cosas que usted tiene, con todo ese trabajo que usted tiene, y aún, pues, le da tiempo para ir a la iglesia. Entonces le dice, mire, usted también lo puede hacer. Porque cuando uno se acerca a Dios y Dios se acerca a uno, las cargas se hacen más ligeras y eso se convierte en virtudes para nosotros. Entonces, este, bueno, es interesante, pues, saber que él, a pesar de tener muchas cosas que hacer, él nunca puso en segundo plano ir a la iglesia, él se levantaba temprano, rezaba su rosario, este, hacía su programa, iba a misa, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, tiene, en esos días después que pasan unos años, él tiene la, digamos, ese llamado a la fe de la cartuja, que lo hace en 1908. Y él se va, entonces, allá, a donde están muchos de ustedes en Italia, y se va al seminario de la cartuja que queda en las franetas, franetas, cerca de la ciudad de Lucca. Allá, él tenía, en ese momento, él tenía 44 años. Y empieza, pues, a hacer su vida de cartujo, al principio muy bien, y logra pasar todas las pruebas que le pusieron, se convierte en fray Marcelo. Pero tiene un problema, que es, que el, el clima, el frío, el invierno, y el trabajo de dos horas diario, le afectó mucho. Eso hizo que, este, bajara de peso, este, y como tampoco la comida, él no lo describe muy bien, en el, en la cartuja, no era muy abundante, y entonces, y él que, que le pegaba mucho, el, el trabajo, lo sufrió. A veces él, cuando no podía más, con el trabajo, se metía en la iglesia, y se, y se arrodillaba, a pedirle a Dios. Cuando, cuando el, el prior, de la cartuja, empieza a buscarlo, no lo consigue. Y entonces, se mete en la iglesia, y lo ve que está arrodillado, orando. Y se le acerca y le dice, eh, el prior, ¿qué hace usted aquí? Es que aquí he notado, que el señor se encuentra un poco solo, y yo vine a hacerle compañía. Y entonces le dice, le dice, el prior, bueno, Cristo es cartuja, y usted es cartuja. Así que, vámonos, párense, y vamos a trabajar. Bueno. Y fíjate, aprovecho y te hago esta pregunta, justo en este momento que estamos hablando cerca, de ese acercamiento de José Gregorio, con la iglesia, con estar en Italia, y el después ver lo que pasa con la imagen de José Gregorio, con toda, con su relación con la orden enceglar, la orden franciscana enceglar. Y también lo que pasa después, cómo la imagen de José Gregorio, pasa a ser tomada por el tema de la santería, de todo esto. ¿En qué momento la iglesia recupera nuevamente la figura de José Gregorio, y la lleva donde la tiene que llevar? Háblanos un poco acerca de todas estas dudas, que, a menos que sea una persona que conoce tanto como tú, es difícil encontrar una respuesta. Y es perfecta la oportunidad que tú nos puedes aclarar esto. Bueno, dentro de la causa de José Gregorio, ha tenido problemas la causa en sí, cuando se inició, había un sacerdote, el Monseñor Navarro, que se opuso a la causa de José Gregorio. Esa oposición, ese Monseñor, le quitó, pues, a la causa, se estancó la causa durante 12 años, pero después se recuperó. El hecho de que los santeros, entre comillas, los brujos, etc., hayan tomado la imagen de José Gregorio para sus trabajos, es lamentable, pero José Gregorio, ojo, no tiene culpa de eso. Ellos, ojalá Dios quiera, pues, decidan tomar el camino correcto, decidan volver otra vez a la Iglesia Católica, y eso sería un gran, gran felicidad para José Gregorio en ese aspecto. También, en la medida en que cuando él estaba estudiante, él estaba en Allá, Innotu, él le cuenta a Santos Aníbal Dominici, que tenía muchos problemas, porque él llegaba al enfermo y después al otro día encontraba ramas y cosas raras en el enfermo que él estaba visitando, y entonces le dice a su amigo, la verdad que esta gente cree en los ramalazos, en las palabras dichas de tal forma, etc., etc., y eso en verdad son unas gran estupideces, y eso está escrito por él, o sea, no es un invento, fueron sus problemas, las propias palabras que las coloca en esa carta. Están muy retrasados en estos países. Yo no sé por qué pone países, porque él estaba en Venezuela, pero en verdad pone países. Será entonces que nos está abriendo ese marco hacia todos los países latinoamericanos que aún, que aún, pues, algunas, en algunos sitios, hacen ese tipo de prácticas para, este, el diablo trabaja, ojo, el diablo trabaja, y seguramente, pues, hay que estar muy pendiente de eso. Precisamente, y continuando con esto, sabemos que vas a venir con más anécdotas. Nos pregunta también, Eduardo, sobre lo que fue la figura de José Gregorio Hernández durante la pandemia de la gripe española, y también, ¿qué similitud puede tener él con San Giuseppe de Moscati? ¿Qué encuentras tú en estas dos preguntas que tenemos? Se cortó la última parte, la parte de la pandemia de la gripe española, sí, te lo oí, y la otra que me dice, no, y sobre San Giuseppe de Moscati, ¿hay similitud acerca de lo que pueda ser lo que estaba haciendo San Giuseppe, lo que estaba haciendo José Gregorio? Ah, ok, sí, ya, este, bueno, te cuento lo de José Gregorio, José Gregorio, por supuesto, entra en un equipo de médicos de la época en la cual estaba liderizado por Razzetti, y ellos se encargan, hacen como una especie de declaración pública donde van a tomar las medidas para así combatir la pandemia de la gripe española. Una persona de mucho dinero tenía un concesionario y le pone a la orden a José Gregorio Hernández un vehículo con chofer. Entonces, él le dice, al principio, él no quería ir en carro e ir a visitar los enfermos, pero él lo convence, le dice, le dicen, pero doctor, si usted va en carro, va a tener la oportunidad de visitar más personas. Porque a José Gregorio nunca le gustó montarse el carro, a él lo que le gustaba era caminar. Él decía que había que caminar porque eso era bueno para su salud. De hecho, él caminaba alrededor de 6 kilómetros diarios, aproximadamente. Pero entonces, él decidió entonces hacerlo y utiliza el vehículo para ver más enfermos. Sí, luchó contra la pandemia, luchó mucho, como todos los médicos, pero después, por supuesto, fue desapareciendo y la gente pues entonces fue mejorando, pues no se enfermaron más. no fue tan largo esa pandemia aquí en Venezuela, gracias a Dios, se combatió bien y al final, pues, desapareció, por decirlo así. ¿Y quién es información de lo de San Giuseppe? Bueno, con tú me hablas de San Giuseppe Moscati, me dijiste, o no? Exactamente. Giuseppe Moscati, sí. Ellos eran contemporáneos y aparte de eso, de ser contemporáneos, también eran, digámoslo así, daban en la universidad, casi eran profesores universitarios los dos y daban casi las mismas materias de histología, fisiología en la universidad. Tenían algunas cosas de parecido, por ejemplo, a José Gregorio no le gustaba salir de noche, él le gustaba quedarse en su casa, si no era estudiando, era orando o tocando música, eso era lo que hacía José Gregorio en su casa. y eran muy piadosos en el sentido de ayudar a las personas necesitadas. En eso, Giuseppe y también José Gregorio eran muy, muy parecidos y tal vez si se hubieran conocido, estoy seguro que hubieran sido grandes amigos. Exacto, ambos eran de la orden franciscana, nos está aclarando, dice Eduardo, por eso tenían como esa visión también de servicio, esa visión de aportar siempre. Hay una anécdota que te voy a contar con respecto a eso, bien simpática y al mismo tiempo muy bonita. a José Gregorio como te dije antes, se le murió su mamá a los ocho años pero quien lo terminó de criar como mamá fue su tía María Luisa y él se trajo a María Luisa también de allá de los Andes para Caracas porque él la veía como su segunda madre. Ella se hace terciaria franciscana cuando él, ella se hace terciaria franciscana él le escribe y entonces le dice exacto, él le escribe y le dice no le dice tía sino que le dice hermana. Al principio cuando yo leía la carta le dice bueno, pues si es su hermana si es su tía porque le dice hermana y le decía hermana precisamente porque ella se había hecho terciaria franciscana entonces y él estaba muy contento con eso. Sí señor. Ahora ahora hacia donde nos lleva con las anécdotas ahora en qué fase de la vida de José Gregorio llegamos a. Bueno, vamos a ir a que José Gregorio estando ya pues aquí él hace un libro el primero él hace un libro porque porque hace un libro de elementos de bacteriología porque él quería ya ya tenía ya esa ese llamado él quería hacer cartujo y entonces hace ese libro para que le adelantaran la pensión como profesor universitario entonces cuando él hace ese libro lo introduce y consigue con eso que había una cápsula en el artículo que decía que si si el profesor hacía un libro se le podían este descontar de los años de servicio cinco años y él aún le faltaban esos cinco años para para el servicio para poder obtener su jubilación pero hizo el libro pero no porque más que todo no era porque él quería la pensión sino que él quería la pensión si la quería pero no para él quiero decir él quería la pensión para dejársela a su familia porque él se iba a la cartuja entonces si él se iba a la cartuja y le daban su pensión entonces y así lo hizo él de lo que percibía de esa pensión lo percibían sus familiares y él se quedaba en la cartuja por eso era el motivo de adelantar la pensión luego bueno estando allá pues como ya le dije le fue allá como saben muchos allá en Italia no le fue muy bien en esa primera ida estuvo nueve meses y tuvo que regresar precisamente porque se enferma porque no es que se enferma sino que se quedó muy muy débil estaba muy débil y el prior de la cartuja le dice que más bien se fuera para Venezuela y se hiciera sacerdote él regresa a Caracas pasa antes por Trinidad porque en Trinidad estaba una hermanita de él que era monja y la fue a visitar de ahí de Trinidad regresa a Caracas y regresa al seminario metropolitano entra al seminario metropolitano está ahí durante un tiempito pero se da cuenta de que no es lo que él quiere ser sacerdote no es siempre era haber sido monje de cartujo sale de allí y empieza y se mete en la universidad central para seguir dando clases y seguir con su carrera de médico se prepara para una segunda ida una acotación aquí antes de que cambiemos fíjate que para complementar lo que nos vienes diciendo nos dice Chelito Núñez saludos Chelito que no solamente fue su hermana la de la orden sino también su hermano César y por otro punto la orden de los cartujos es una orden contemplativa de la iglesia católica fundada por San Bruno en el año 1084 su lema dice la cruz estable mientras el mundo da vueltas o cruz constante mientras el mundo cambia las órdenes contemplativas incluyendo los cartujos son la espiritualidad con menor número de miembros las monjas son en mayoría de órdenes de órdenes contemplativas gracias Eduardo por aportarnos esto y para ir complementando todo lo que nos estás narrando con tanto detalle Alfredo continúa bueno si de hecho cuando él bueno regresa otra vez y sale como te estaba contando antes del seminario metropolitano se vuelve otra vez a ser profesor y vuelve otra vez a dedicarse a la medicina durante ese tiempo él sigue trabajando en que él quiere ser cartujo pero él empieza entonces a meterse en unas clases de carpintería quiere hacer carpintería porque el trabajo físico allá era muy fuerte pero entonces él decide si hago más carpintería no tengo que ir al campo a cortar leña etcétera etcétera no entonces él estaba buscando más que todo unos trabajos que no le exigiera tanto el asunto físico que eso es lo que a él le preocupaba y decide después ir en en el año cuando ya tenía él él tenía y llega en el año 1913 viaja al seminario piolatino no él tenía allí 49 años estando en el seminario piolatino lo que él quería hacer era en el seminario él recibiera más estudios profundizar en la teología y profundizar en el latín él quería profundizar en esas dos materias y por eso se mete en el seminario porque lo que él quería era regresar otra vez a la cartuja pero quiso ir ahí primero para aumentar sus conocimientos de latín y teología lamentablemente se enferma de una pleurisía pulmonar y tiene que venirse a Venezuela pasa por Francia está unos días allá le explica a toda su familia todo lo que le ha pasado y que tiene que volver a regresar bueno y regresa a Venezuela entonces en 1914 ¿verdad? llega y entonces empieza a hacer otra vez su vida de médico etcétera hasta que llega el año 1917 en ese año en 1917 decide viajar para actualizar su libro de elementos de bacteriología y decide ir a los Estados Unidos de hecho entonces allá esa foto que vieron de estar en Nueva York era haciendo eso la foto la más conocida de él que es la de donde él está de pie con las manitos atrás bueno entonces estando allá viaja a Nueva York en 1917 pero estando ahí se da cuenta de que los estudios eran costosos y decide entonces irse a Francia pero antes de ir a Francia tenía que pasar tenía que llegar primero a España en España en Madrid va a la embajada de Francia y trata de que le den la visa para entrar a Francia no consigue que le den la visa para entrar a Francia está ahí aproximadamente como unos 3-4 meses da la casualidad que en esos días también estaban las apariciones marianas de Fátima no sabemos si él fue allá a ver esas apariciones no tenemos conocimiento de eso pero si tenemos conocimiento que estando allá en España en Madrid porque él estaba esperando que le dieran la visa pasaban los días y le dice a su amigo todos los días que voy me dice la misma cosa que espere que ya se la vamos a dar pero no se la dieron tiene la oportunidad de ir y entrar a la universidad allá en Madrid y conocer a ese premio nobel muy famoso que era Ramón y Cajal Ramón y Cajal y entonces entra a una de las clases de Ramón y Cajal y dice que lo ve bastante joven para la fama que tiene le dice en una carta a Santos Aníbal bueno decide otra vez regresarse a Nueva York porque da la casualidad de que no le dan la visa pero también hay que tomar en cuenta que en esa época estaban en plena guerra o estaba empezando por decirlo así la primera guerra mundial ¿qué pasa entonces cuando él llega a Nueva York? esto no lo sabe mucha gente pero le va a agradar porque van a conocer algo nuevo de José Grego cuando llega a Nueva York y está en la aduana lo llama la policía y lo llevan a un sitio especial y le revisan todo el equipaje y todo lo que tiene encima él se queda extrañado ¿qué pasará? ¿por qué es esto? lo habían confundido con un espía alemán no le hacen esa sola revisión cuando él ya se va y se instala en el hotel en Nueva York le vuelve a caer otra vez la policía y lo vuelven otra vez a revisar por si acaso había algo le estaban buscando algo escrito a veces a mí me da gracia eso ¿no? pero para él le va a haber sido una gran molestia y no sabemos ni siquiera por el parecido físico con ni siquiera con el parecido físico de un alemán en ese caso contaría Alfredo antes de continuar acá tengo preguntas puntuales ¿cuántas veces intentó ir al monasterio y si la segunda vez cuando fue al colegio Pío era con la intención de ir al monasterio Cartuco o al sacerdocio? y si es cierto que en el monasterio de la Cartuja había otros venezolanos en ese momento nos pregunta Roger aquí en el chat bueno él quiso el que quería ser vamos a empezar el que quería ser el sacerdote ya vaya vamos a empezar por parte el primero va a la Cartuja ¿ok? había otros venezolanos allí en ese momento el que quería ser allá en Palmeta luego regresa y va a el seminario metropolitano como sacerdote para ser sacerdote que no no era lo que él quería ser y luego regresa al seminario Pio Latino en Roma porque iba a profundizar sus estudios en latín y teología no quería ser sacerdote ¿ok? él lo que quería ser era monje igualmente y eso lo explica él no es no son mis palabras este actualmente se lo explica a su hermano César de lo que él estaba haciendo y que él se cuando él regresa a Caracas él le escribe a su hermano César y le dice la verdad que este yo no sé ya no no creo que vuelva que yo vaya a ser monje cartujo porque yo si me llevo a curar esta enfermedad que tengo probablemente va a ser larga de larga vaya a tener mucho tiempo con esto y es posible que ya no me acepten en el seminario así que él se resignó a no volver a hacerse este a ir a cualquier otra este orden religiosa sino él quería hacer cartujo única y exclusivamente si había otra persona en ese momento este no no había después si hubo otra persona venezolana que precisamente hay una causa que se está haciendo de de ese de eso y que él cuando llegó ahí ese venezolano cuando llegó ahí a a la cartuja él pidió que le dieran la misma celda o la misma habitación que ocupó José Gregorio en ese momento entonces ¿qué te acuerdas del nombre? el nombre de él sí él sí es muy famoso pero mi memoria está ahorita porque tengo otra cosa que tengo que decir más adelante pero sí es muy famoso él es muy famoso es un sacerdote muy famoso y la causa de él no tiene mucho tiempo en que está que se está hecho aunque él tiene algo muy especial que fue que él fue ejecutado por los alemanes porque invadieron el monasterio y lo metieron preso pues y entonces lo sacrificaron vio pero bueno vamos a seguir con José Gregorio sigamos con él que por cierto este lunes el cardenal porras va a indicar las fechas de la ceremonia de beatificación de José Gregorio Hernández así que cada día se acerca más el momento de conocer ese momento tan especial para todos continúa Alfredo porque ya estamos llegando a la fase donde vamos a ir resumiendo los puntos que sabemos que has desarrollado con tanto orden y que te agradecemos todo bueno entonces cuando él llega a Caracas sigue como trabajando como médico y como profesor universitario pero llega el año de 1919 que ocurre el lamentable accidente que le quita la vida un año antes en él su hermano Pedro Luis había fallecido y él en el acto del velorio de su hermano estaba un sacerdote presente estaba su hermana y él le dice estas palabras este año le tocó a Pedro Luis el año que viene me toca a mí eso fue en el año 1918 por supuesto él muere en 1919 y qué pasa que su hermana lo oye decir eso y el sacerdote se le queda mirando y le dice como broma es de mal gusto entonces él le dice bueno si será de mal gusto no lo sé pero ya se verá y efectivamente en el año de 1919 su hermana Isolina vivía muy preocupada por eso que había dicho José Gregorio y llegó ese día ese 29 de junio que llaman por teléfono contado en el libro esto que les voy a contar está en el libro de nuestro tío José Gregorio de Ernesto Hernández Briceño y le dice espérate un momentico que voy a ver si localizo cuando Isolina conteste el teléfono porque estaba solicitando el servicio de José Gregorio y le dice espérate un momento que yo voy a tratar de buscarle un médico para que lo atienda o la atienda que era la señora esa que estaba enferma trata de comunicarse con su José Gregorio tenía muy importante tenía dos sobrinos médicos y un hermano médico inocente Carballo Hernández Temístocles Carballo Hernández y José Benigno Hernández Escalona que es el hijo del segundo matrimonio de su papá hermano José Gregorio por supuesto ¿qué pasó con estas tres personas que su hermana Isolina no las pudo localizar para que ese día que José Gregorio su hermana quería que descansara porque él trabajaba muchísimo decide entonces no no puede conseguir no consigue a su sobrino y José Gregorio dice quédate tranquila mis sobrinas que yo voy a atender al enfermo se para se arregla se va se consiguió un amigo un amigo en el camino y le dice caramba lo veo bastante sonriente doctor será porque usted está cumpliendo años de graduado José Gregorio estaba cumpliendo 31 años de graduado como médico ese mismo día eso era como las dos y media de la tarde su hermana Isolina le había hecho un jugo de guanábana que le encantaba y se lo había tomado antes de salir sale pues visita a la enferma la enferma muchas veces esta señora la han catalogado como una algunos biógrafos la han llamado una señora paupérrima una expresión bien a mí no me gusta pues una expresión muy fea para dirigirse a una persona que estuviera enferma y en realidad este en ese sector donde la fue a visitar no eran no vivían personas pobres de clase media sí inclusive José Gregorio vivía en la misma zona en la pastora entonces cerca de la esquina en la esquina de amadores ahí en la farmacia él se dirige sale de allá porque la señora no tenía quien fuera a comprar la medicina no porque en ese momento él se ofrece a buscarla y traérsela pero cuando él llega a la farmacia también también se consigue un señor que le dice miren doctor hay un niño que se cayó de un balcón y necesitamos los servicios el niño se desmayó bueno yo salgo de comprar esto arreglo esto llevo el remedio y inmediatamente hoy para allá le dice José Gregorio tenía prisa ojo tenía prisa cuando salió de la farmacia otra de las cosas que es importante decir la pastora para que aquellas personas las que no conocen es una zona de Caracas en ese sector hay unos sitios que las aceras son altas y otras son bajas en ese sector de la esquina de Amadores Agrapal hay aceras altas y las casas las calles son muy anchas son calles angostas el tranvía venía pues y José Gregorio sale de la farmacia pero por la parte de atrás del tranvía venía el automóvil el tranvía hace ruido por supuesto porque son ruedas metálicas que este van con un riel de metal y al moverse hacen su ruido el carro también hace ruido pero el cuando sale y ve el tranvía dice no voy a pasar antes porque me va a estompercer y quiero tengo prisa pues es lo que se deduce entonces él sale para que el tranvía no le moleste y el tranvía venía arrancando entonces él no oye el carro él no oye el ruido del que hace el tranvía eso es una de las cosas muy importantes porque si él había oído el carro por supuesto se da cuenta que el carro viene por detrás pero él no lo oye entonces cuando sale el Fernando Gustamante que era el conductor del carro no tenía forma de esquivarlo porque él se le atravesó cuando el carro precisamente venía el golpe no fue un golpe que lo hubiera matado ojo si él hubiera si ese golpe y él sale en línea recta y cae más adelante el golpe no lo mata pero resulta ser que él se fue de lado y cayó sobre la cera la cera le pate el 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 cayó sobre la cera y el 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 filo de la cera le pegó el borde de aquí del cráneo a la parte de atrás y obtuvo fractura de cráneo empezó a sangrar por la nariz por la boca según los médicos dicen que esos son síntomas de la misma fractura luego el bustamante se para más adelante con el vehículo sale se mete en la farmacia y empieza a gritar si hay un médico o un médico luego había un señor que iba en la parte delantera del tranvía que vio por decirlo así el accidente en primera fila se baja ayudan a bustamante y meten el 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 a José Gregorio en el vehículo los dos ese vehículo iba un poquito incómodo pero bueno ahí se metieron los dos porque ese vehículo no tiene asiento en la parte de atrás solamente tenía asiento en la parte de adelante se meten en el vehículo y se van vía hacia el hospital barco hay una cosa muy bonita aquí que a lo mejor la gente no sabe que el que lo lleva cargado empieza tú sabes a llenarse de sangre de la sangre de José Gregorio pero saca de su bolsillo un librito de San José lo estamos celebrando ahora recientemente del buen morir y empieza de la buena muerte perdón de la buena muerte y entonces le empieza a rezar a San José y lo llevan al hospital Vargas al llegar al hospital Vargas José Gregorio está prácticamente agonizado porque ese golpe que recibió era para matarlo no podía evitar que José Gregorio viviera con un golpe de esa magnitud de esa fractura del cráneo cuando llegan allá no había médicos solamente había médicos pasantes los muchachos que estaban terminando la carrera fueron a buscar al doctor Razzetti el doctor Razzetti llega y cuando llega el doctor Razzetti ya José Gregorio había fallecido da la casualidad que en ese momento estaba convaleciendo la madre María de San José que estaba en el hospital Vargas en ese momento ella estaba un poquito enferma y estaba ahí ella vio que pasaba algo en el hospital la gente estaba brotada estaba llegando José Gregorio ella se da cuenta de que es José Gregorio cuando ella lo ve se arrodilla y ora por él en ese momento bueno yo creo que hemos llegado al final de la charla espero que le haya gustado y estoy completamente a la orden para cualquier pregunta oye que que manera dentro de todo lo que fue ese momento que la madre María de San José haya sido la que haya estado a los pies de la cama donde estaba José Gregorio Hernández claro y antes de pasar a las preguntas por aquí tenemos varios complementos por ejemplo nos dice Chelito que el sacerdote a quien él le dice voy el año que viene me toca era el capuchino Frank Nicolás de Carmen nos dice Chelito muchísimas gracias también estamos Héctor Franceschi bienvenido sacerdote venezolano profesor de la Universidad de la Santa Croce de Roma y abogado rostro gracias por por sumarse acá con nosotros de nada es un placer para mí perdón por llegar tarde pero tenía otras obligaciones y Dios los bendiga a todos amén el audio tiene el micrófono su micrófono no se oye ok por un momento se desarrolla aquí estamos muchísimas gracias Alfredo por por tomarte el tiempo la tarea y la dedicación de juntar tanta información tratar de resumirla en esta hora de una conversación para hacer esa cronología ese viaje en la vida de José Gregorio que hoy nos lleva a que ya este lunes nos vamos a enterar entonces de cuál va a ser esa fecha tan especial para todos quisiera invitar Eduardo el de parte precisamente de Ali para ver aquí también tenemos al padre que se acaba de sumar aquí con nosotros para que entonces nos puedan dar sus palabras acerca de de lo que ya de lo que ya viene de lo que ya estamos por esperar pues Eduardo yo estoy esperando que hablara Eduardo pero si no se lanza pues yo lo que avisará el cardenal Porras que estuvo aquí en Roma hace dos semanas precisamente para tuvo diversas reuniones también la Santa Sede para la organización de la ceremonia de beatificación seguramente será en Venezuela que me imagino yo que en Caracas pero eso tenemos que esperar la conferencia de prensa que será me parece mañana en la sede de la conferencia grupal al lado de la Universidad Católica y dirán el día y la hora en que será la ceremonia la misa normalmente la beatificación la hace si es posible el prefecto de la congregación para las casas de los santos delegado por el Santo Padre para las beatificaciones que iría a Venezuela y tendría él percibiría la ceremonia recemos para que para ese momento bueno además siendo médico José Gregorio yo creo que a él le tenemos que demandar especialísimamente la situación sanitaria en el país que la situación del COVID esté mejor que se haya podido empezar con la vacunación porque si la situación yo tengo muchos parientes allí mi mamá y seis de mis hermanos están allí sé que es difícil y rezo todos los días también por los que están los que están estamos fuera de Venezuela por circunstancias muy distintas pero lo recuerdo siempre las oraciones yo creo que será un don una lluvia de gracias para Venezuela la beatificación de José Gregorio Hernández un hombre que se hizo santo precisamente haciendo con gran prestigio y muy bien y una dedicación completa a los enfermos en su trabajo de médico de él se puede decir lo que me parece lo que se cuenta una biografía de San Lucas que lleva por nombre médico de cuerpos y almas José Gregorio fue eso fue no solo médico de cuerpos sino de almas un médico que se iba a ver no enfermos sino personas enfermas y yo creo que es una inspiración también para los médicos venezolanos también en estos momentos tan difíciles o sea que ven el sufrimiento de la gente y yo le pido a José Gregorio porque les dé ánimo y esperanza a todos o sea que vean que la esperanza no se puede perder no porque la esperanza es lo único que se pierde lo último que se pierde que es una frase vacía sino porque sin esperanza no se puede vivir llenémonos de esperanza recemos pidamos especialísimamente a José Gregorio que interceda por nuestro país y yo tengo la certeza de que Venezuela irá adelante con la oración pero también con la conversión personal de cada uno ahora en tiempo de cuárez pero no quiero largarme mucho de nuevo les renuevo en serio la bendición para todos sus familias los que están aquí los que están en Venezuela los que han perdido una persona querida pues que estoy seguro que a muchos de estos les ha servido para ir al cielo el sufrimiento los ha llevado pues los ha purificado los ha preparado o sea humanamente es muy difícil de entenderlo pero con la mirada de Dios pues todo tiene mucho sentido y muchísimas gracias Alfredo Gómez por lo menos en la parte que oí había muchos datos que no conocía y eso ayuda conocer ayuda a querer más y yo creo que esto nos ha ido a todos a querer más a José Gregorio bueno y ahora dejo la palabra a Eduardo y a Rita que está ahí atrás me parece muchas gracias y Dios los bendiga gracias Padre Franchetti muchísimas gracias qué hermosas palabras una lluvia de bendiciones para Venezuela qué manera tan hermosa de resumir lo que significa es que estoy seguro estoy seguro que será así totalmente seguro tal vez ni nos podemos imaginar lo que significará para nuestro país porque Dios es muy generoso y los santos son validísimos intercesores y José Gregorio amaba a su patria y se dio su vida por los enfermos venezolanos por tantos que no podían que no tenían nada tampoco y estoy seguro que la beatificación será eso una abundancia de gracias para nuestro país y para tantos otros países a mí es llamarlo yo vivo con gente de todo el mundo y por ejemplo me llamó la atención la devoción grandísima que hay a José Gregorio en Ecuador y en Colombia también pero una devoción muy difundida y para ellos también es una fiesta me lo han encontrado cuatorianos colombianos que viven aquí en este centro internacional donde estoy y pues es un motivo de gran alegría y orgullo también para nuestra gente es yo este yo creo que dentro del periodismo las oportunidades que me ha brindado esta ha sido una oportunidad muy hermosa poder estar en este humilde papel pero el haber conocido al padre al Papa Juan Pablo II cuando visitó Venezuela el sentir la energía de un santo eso es algo que no tiene descripción o sea yo puedo decir que yo me puedo ir que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido sentir el halo de la magia de Juan Pablo II y son cosas impresionantes la energía que puede tener un ser tan especial y esa energía de José Gregorio y la fe que todos tenemos y esas ganas de pedir porque nuestro país y cualquiera que esté enfermo que son personas enfermas y no enfermos como te lo dice el padre Franceschi pidamos por todos los que hoy necesitan porque realmente nuestro país hace falta y le dejo ahora Eduardo a la gente de ALI y de ONLUS todos los que quieran ir cerrando ya esta presentación del día de hoy adelante gracias gracias a todos y bueno yo quería pues agradecer sobre todo a los amigos de la comunidad católica de Roma que nos están apoyando en esta labor porque nosotros la gente de ALI somos gente yo me defino demasiado pragmático nos dedicamos demasiado a los envíos de medicina a cosas de naturaleza un poquito más material desde que Luz Marina y su gran amiga Joana Rubio pues se introdujeron en este nos introdujeron en esta gran gran bellísima obra de la conocer a José Gregorio Hernández conocer las obras de nuestros amigos del orden franciscano que también están presentes y con los cuales organizamos este evento pues tengo que decir que la familia de ALI está siempre más unida con ustedes en esta chat tenemos los amigos de Turuino Chuchu Requena por ejemplo de otra bellísima organización así como otros grupos de venezolanos en Italia indudablemente pues yo agradezco a ustedes a nuestra Chelito allá en Caracas a Feliciano de Sanrique nuestro coordinador bueno y a todos ustedes no sé cuántas personas hay hay personas hermosas estuve viendo las fotos y quisiera si ustedes me permiten pues darle voz a Luz Marina que es la representante de la comunidad católica en Roma persona que indudablemente está haciendo una gran labor ha trabajado en estos años con mucha humildad y digamos en el silencio absoluto pero yo quiero aprovechar este momento para decir que ella es para mí para ALI la verdadera portavoz de la voz de católicos nosotros venezolanos en Roma y en Italia Luz Marina por favor gracias Eduardo y a todo el equipo de ALI por la invitación estos dos encuentros han sido realmente maravillosos y bueno quería decir que de parte nuestra sigue nuestra colaboración tenemos que unirnos unir las fuerzas para poder seguir ayudando en Venezuela y a las familias que están en dificultad acá en Roma que están en crecimiento y tenemos que seguir trabajando en cohesión también les quería decir que en la iglesia de Santa María de Monti después vamos también a entronar una imagen del Beato y así cada uno de nosotros podrá ir a rezar yo también soy devota como todos ustedes y bueno es una gran alegría tenerlo también en Roma porque ha sido un recorrido que el Beato ha querido estar también entre nosotros entonces en esta pequeña comunidad en este pequeño grupo esta pequeña Venezuela que tenemos en Italia vamos a tener ese gran regalo y gracias a ustedes por estar siempre unidos a nuestra comunidad católica y bueno seguimos creciendo gracias Eduardo y gracias Joana y a todo el equipo de ALI gracias Luz Marina por lo especial que eres para todos y ese reconocimiento que se te hace desde acá gracias un placer realmente encantada bueno yo creo que vamos a tener que encontrarnos luego que se anuncie la fecha van a venir seguramente de la creatividad de Joana algún nuevo encuentro para celebrar cuando ya tengamos entonces a José Gregorio beatificado y Alfredo Alfredo gracias a ti a tu esposa que ha estado de apuntador allí en ese trabajo que hacen ustedes para complementar y para reunir toda esa información así que Joana a menos que tengas alguna indicación adicional veamos aquí que otras hay bueno los agradecimientos de todos ustedes para Alfredo con todo gusto Chelito Luz Marina bueno estoy leyendo aquí el chat y es el momento entonces de darle las gracias por estar presentes Alfredo ¿tienes algunas palabras finales? bueno muchas gracias a todos ustedes les agradezco que me hayan invitado y hayan compartido esta charla conmigo y y y bueno a mí que que yo no me aburro nunca de hablar de José Gregorio ha sido para mí una gran satisfacción y me gustó mucho las preguntas fueron muy buenas y bueno tal vez a lo mejor después de la diatificación volvamos a encontrarnos y podamos seguir conectados y yo estoy completamente completamente a la orden para todos ustedes Dios los bendiga gracias gracias Alfredo padre Franceschi la bendición para todos por favor por favor nos podemos Guelkiria 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 perdóname que te interrumpo estoy viendo don Héctor perdóname estoy viendo que está el ya con Fernando Urdaneta desde Maracaibo responsable de Caritas Maracaibo que saludo y que de verdad agradezco por el gran trabajo que está haciendo el sistema Caritas Maracaibo junto a las escuelas arquidiocesanas y bueno simplemente para esto perdóname si no si no si no estoy señalando otras personas pero si hay gente bellísima en esta reunión y de verdad que estamos orgullosos nosotros los amigos de la comunidad católica de Roma los amigos de Ali y claro el orden franciscano se clara perdón pues terminamos les doy una bendición con todo de todo corazón y además les aseguro en serio mañana en la visa rezaré oficialmente por ustedes y por las familias de cada uno la bendición de Dios Todoroso Padre Hijo y Espíritu Santo esté sobre ustedes y permanezca siempre amén bueno que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo mañana y muchas gracias a Valkiria y a Alfredo y a todos de nada gracias buenas ceras buenas ceras gracias a todos y recuerden que podemos apoyar a Alfredo también buscando sus libros en Amazon para tener acceso a ese gran contenido que él ha tenido tanto tiempo recopilando y que podemos tenerlo ahora y apoyar también lo que hace con tanto amor gracias 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!